¡Yeeeeeeey! ¡Yeeey! ¡Yeeey! Y aquí... ¡Rrrrr! Riusplay En un nuevo gameplay de Roblox, chicos Hoy estamos con el señor Atenix ¡Hola Atenix! ¡Vámonos en Roblox, Rius! Oye, por cierto, que guapo estás, ¿no? En la nueva skin A ver, le he cambiado la skin ¡Flipa! Lo que pasa es que, bueno Me han crecido las orejas Bueno, pues así escuchas mejor lo que te voy a contar Escuchar mejor ¡Ja, ja, ja! Cuéntame Pues hoy hemos venido ¡Tatatatam! A no elijas el tobocán equivocado Uy, a ver ¿De superhéroes? Bueno, va de superhéroes De comida, de todo un poco Te voy a explicar muy rápido Si te voy a explicar muy rápidamente cómo funciona Y luego lo probamos y así volvemos cómo va, ¿vale? Tenemos que elegir uno de los dos toboganes ¿Vale? La pregunta en este, por ejemplo, es El mejor superhéroe Y hay que elegir Spiderman o Iron Man ¡Está claro, está claro, Spiderman! ¡Vamos! ¿Vamos a elegir Spiderman con Iron Man o Spiderman? ¡Eeeeh! ¡Correcto! ¡Eso es correcto! Así que, por ejemplo, cuando acertamos Bajamos más a los backrooms Y vamos... ¡Esto es un backroom! ¡Eeeeh! ¿Pero por qué hemos venido un backroom? No me habías avisado antes Bueno, pues porque si te aviso no viene Entonces tengo que hacerlo así Pero luego, entonces no podemos fallar ninguna No podemos fallar ninguna Pues eso es, ahora hay que ver qué es lo que pasa si fallamos Así que vamos para adelante Y vamos a elegir por aquí A ver, salta, salta, salta ¡No te mueras! Uy, 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 vale, vale A ver, ¿tú qué prefieres de estos dos? Hay que elegir McDonald's o Burger King A ver, esto es ¿Cuál de los dos prefiere la gente? ¿O cuál es mi favorito? A ver, es cuál de los dos prefiere la gente Ah, vale Pues yo creo que la gente prefiere el McDonald's Vale, pues vamos a por McDonald's Pues vamos a por McDonald's ¡Vamos a por McDonald's! A ver, bueno, es que me gusta, eh ¡Hemos acertado otra vez! ¡Madre mía! Y por mucho, eh Sí, sí, McDonald's Tres millones de votos, eh Ojo, ojo Madre mía Vale ¿Y esto es un parkour? Esto es un parkour en los backrooms Para que te caigas y te mueras Aquí la cosa está en morir siempre Y si fallas, ¿qué pasará? Porque si cuando acierto me ponen un parkour Vale, mira En esta yo Maravilla pone Maravilla no Marvel o DC Yo tengo muy claro lo que ha elegido la gente Entonces, ¿quieres que elijamos mal para ver qué es lo que pasa? No, 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 no Yo no quiero elegir mal Vamos a Marvel, Río Vamos a Marvel Vamos a Marvel Vamos a Marvel que yo sé que es Marvel Vale, pues Marvel ¡Ole! ¡Tomo gato abajo! ¡Muy bien! ¡Ostras, chaval! ¡Mira! ¡Urmuchis! ¡Eh! Aquí nos la han liado, Rius ¡Otra vez! ¡Otra vez! Nos hemos acertado ¿Por qué nos puede más cosas? Pues porque seguimos bajando con los backrooms Yo creo que a lo mejor A ver, písalo si quieres Suena raro, suena raro, ¿eh? Sí Sí, lo va a pisar Sí, lo va a pisar para ti, ¿no? Vale, subimos por aquí A ver Y ahí tenemos el tobogán ¡Vale! ¡Uy! Esto ya es difícil, ¿eh? ¿Cuál prefiere ser? ¿El más inteligente de la habitación O el más divertido de la habitación? ¿Tú qué prefieres, Rius? Ahora ya Esto ya es al 50%, ¿eh? Porque no tengo ni idea Yo prefiero ser el más divertido de la habitación ¿El más divertido? Porque la gente inteligente da rabia Yo creo que prefiero ser el más inteligente, ¿eh, Rius? ¿Cuál elegimos? Venga, va Uno de los dos Tenemos que ir los dos al mismo Sí, tenemos que ir los dos al mismo Venga, va Pues te lo hacedo a ti, venga El más divertido Venga, va Pues vamos al más divertido Venga, vamos al más divertido Es que yo soy el más divertido y el más listo Entonces me da igual ¡No! ¡A FENIX! ¿Dónde estás? ¡No era! No era ¡No! ¡Un dinosaurio! ¡Ostos, chaval! ¡Que me come! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en la leche! ¡Ostos, tú! ¡Qué susto me ha pegado! Vale, me he muerto ¿A FENIX? ¿Estás ahí? Estar aquí Sí, estoy yo también aquí Madre mía ¿Ves que para qué fallamos? ¿A ti qué te ha pasado? Pues me ha aparecido un dinosaurio en la habitación Además de hacer un ascensor y luego ha explotado ¿Ha explotado el ascensor? Sí Vale, la gente prefiere ser la más inteligente Así que tenemos que ser los más inteligentes Ya está, no, tío Hombre, pero es que yo ya soy los dos Por eso me daba igual ¡Ah, claro, sí! Oye, pues este está un poquito más... No, en verdad está... Vamos, a ver, ¿qué pone aquí? La primera diapositiva que elijas Cuenta como tu voto Ah, vale, vale, vale Que esto también cuenta como voto Para las siguientes veces que juegue la gente Vale O sea, que si yo Tres millones de veces caigo por el agujero de pancakes No, solo la primera vez ¡Oh! ¿Panqueques o gofres? Ostras, chaval En verdad me gustan los dos A ver, entre tortitas Y unos gofres Yo creo que unas tortitas Unas tortitas, unas tortitas Venga, vamos, vamos, vamos Tortitas 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 ¡Vamos! Bien, 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 bien Vale, hay que subir por aquí, Azenic ¡No, no, no! Que estoy encerrado Que no, Azenic Que he salido por aquí, tontorroón Ah, vale En los backrooms Es que como hemos bajado de una de aquí No, en los backrooms siempre hay salida ¿Seguro? Sí Uy, pues ahora sí que no hay salida Por el agujero Ah, vale, por el agujero ¡Uuuh! Vale La hemos llegado Hemos llegado Esto ha sido fácil ¡Ostras, chaval! Mira, hay que elegir Entre futbol ¡Azenic! ¿Estás bien? Estoy bien Vale, salta bien, anda Salta Vale, bien, perfecto Ya estoy ¿Cómo llamas a este deporte? ¿Socer o fútbol? A ver, por favor Este, a ver Es que no hay ni que pensárselo No hay ni que pensárselo Fútbol Venga, anda, bring out Que le llame soccer Ustras, chaval Pues tampoco estaba tan Tan dispar, eh Tú piensa Que en Estados Unidos Lo llaman soccer Es verdad Y este juego Lo jugarán gente de Estados Unidos ¡Salta! ¿Y por qué no? Ya lo pronto ves Ah, vale Hay una rendija aquí Ah, vale, sí Aquí Hay una rendija aquí Vale, vale Aquí ¿Cuál preferirías tener? ¿Un dedo extra O una puntera extra? Vale, vale Esta es muy complicada Mira, te voy a explicar por qué ¿Por qué? A ver, explícamelo Sí Se ve un poco raro O sea, no está mal Pero se ve raro Sí Y aparte Pero lo bueno que tienes Es que tienes una mano más grande Y seguramente tengas más Más habilidad con la mano Más agarre Más agarre Más agarre, sí Pero lo malo de este Es que a lo mejor Las zapatillas luego no te caben Exactamente Entonces yo preferiría Tener un dedo extra Claro, es que esta es trampa A mí Esta no se ve Porque si llevas zapatillas No se ve Sí, pero tendrías que llevar Las zapatillas De tres números más grandes Del tuyo Claro, porque si no No te caben Vale, yo voto por el dedo Claro, yo también voto por el dedo Venga, vamos ¡Bien! La gente ha pensado La gente ha pensado Como tú, Aferix Eres el mejor Para que hay una silla ¿Qué pasa aquí en la silla? Ah, vale Ya sé para qué es esto Vale, Rius ¿Qué? Cuéntame tus problemas Vale, te cuento mis problemas Pues en verdad Me ha salido un dedo más En el pie Y pues ahora usó zapatillas De un número más grande Anda, vamos Y por aquí Cambió una flecha Cambió una flecha Por los backrooms Vale, por aquí Vale Una vez te ha picado Una vez te ha picado La nariz Vale, estos sencillos Así, ¿no? A todo el mundo Le ha picado la nariz A ver cuánta gente No le ha picado Venga, es Oye, pues mucha gente A 700.000 personas No le han picado la nariz Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eh, chicos, chicos Esto es la prueba definitiva Dadle a like Si te ha picado la nariz Y dadle a comentarios Si nunca te ha picado Si nunca te ha picado Comenta Y dadle a like Si te ha picado Ya está, ya está Ya veremos Si hay más likes O comentarios Yo creo que va a haber más likes Si, yo creo que va a haber más likes Hay una puerta aquí, a Zenix ¿Será el final de los backrooms? Uy, se ha abierto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay dos puertas, Rius Veo dos puertas Mira atrás Vale, aquí, sí, sí Hay que elegir la puerta La puerta correcta ¿Será por aquí? Ahí no hay nada Vale, ahí había un agujero, a Zenix Me había escondido para que no se quedara Que susto Vale, aquí hay un agujero Es por aquí Vale Vale ¿Cuál sería peor? ¿Usando jeans húmedos todo el día? ¿O usando el suéter húmedo todo el día? Vale, esto es Ustiliza tu lógica redonda Yo mira, te explico Si Si usar los jeans húmedos todo el día Pues se me acumularía una de su... De humedad en lo que viene siendo El cimbrel ¿Qué cimbrel? ¿Qué cimbrel? ¿Qué cimbrel? ¿Qué cimbrel? ¿Qué cimbrel? ¿Qué los penillos? En la cola, en la cola En la colita, vale Y yo lo que creo es que usar un suéter húmedo como bueno A mí el suéter húmedo sería incomodísimo, eh Es incomodísimo Porque además pesa y al levantar los brazos pesa Vale, ¿cuál vota? Creo que la gente hará pensar lo mismo que yo Tener el cimbrel incómodo Vale, tender la cola incómoda es... No, muy mala idea Pues por el suéter Va por allá ¡Toma! ¡Madre mía, Zeny! Pero más o menos, eh Sí, pero más o menos Sí, 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 sí He estado ahí, ahí Vale, sube por aquí Mi lógica es indestructible No, no, tu lógica Vale, está allí, mira ¡Oh, Taco Bell! Vale Aquí se me acaba la lógica ¿No? Se me acabó la lógica Sí, porque aquí hay un problema Mira, te voy a explicar cuál es el problema Taco Bell Es muy conocido para nosotros Que estamos en... Que estamos en Europa Claro Europa Pero allí... El chipotle mexicano grill El chipotle me... Ese es como... Vale No muy bueno también Vale, pues yo... Yo voto por el chipotle Yo voto por el chipotle Porque hay mucho mexicano, eh Pues yo elegiría chipotle, eh A Zenyx, vamos Sí, yo también Es que no sé por qué Me da que clasifica pregunta, trampa O sea, yo... Venga, vamos, vamos, vamos Dile que la campana de taco Es mejor que chipotle Venga, vamos, vamos ¡Ehhh! Pero, venga, vamos a probar ¡Uy! ¡No, el ascensor! ¡No! ¡El ascensor! ¡Yo puedo, mi lógica! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto es chaval Esto es chaval No, 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 no ¡Lo está reventando todo! ¡Está reventando lo que estás! Me ha dado los cristales en la cara Me ha dado los cristales en la cara Del Squid Game ¡Me cago en la leche! ¡Azenix! ¿Dónde estás? ¡Azenix! ¡Que era Taco Bell! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Sí, era Taco Bell Es que mira que lo sabía Es que lo sabía Es la campana de Taco ¡Era Taco Bell! ¡Era la campana Taco! ¡Vamos! ¡La campana de Taco! ¡Oye! Es que además... ¡Ostras! Y por mucho ¿A ti qué te aparecen los backrooms? Porque a mí me apareció un payaso Que me perseguía Ah, no A mí me ha aparecido Tú sabes Los cristales del Squid Game Que tenías que ir saltando por encima Pues se han roto todos Y me han reventado la cara Los cristales de mí Pero es que ¿Sabes lo que yo? Creo que es imposible Pasarse un backroom ¿Lo intentamos? A ver, otra vez A ver, hay que intentárselo Hay que intentárselo A ver A ver Por aquí no A ver Por aquí Por aquí tampoco Sí, sí que se podía Sí ¿Sí se podía? Vale, voy por allí Voy, voy, voy Un momento, un momento Hay que subirse a un bot Ahí, ahí No se puede Ah, sí se puede ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, qué susto! ¡Joder, a Zenix! ¡Qué susto, tío! Vale, vale A ver A un parkour Hombre, que estamos en los parrios Hay que tener cuidado Un mini parkour Ahí estamos Y bajamos para abajo A ver ¿Cuál prefieres escuchar primero? ¿Las buenas noticias o las malas noticias? Bueno Yo creo que lo tengo claro, ¿eh? Yo las buenas Sí, porque es que imagínate Que te dan las malas Claro, si te dan las malas A ti ya Claro, si son muy malas Ya te han arruinado La buena te da igual Entonces yo prefiero Llevarme una sorpresa Si te dan primero la mala Y luego la buena A lo mejor compensa No, yo la buena primero ¿Seguro? Sí, vamos a la buena Yo creo que no, ¿eh? Vamos a la buena Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Yo creo que no, ¿eh, Rius? Yo creo que no ¡Sí! Somos los mejores, a Zenix Bueno, soy el mejor Porque tú no ibas a elegir Pues yo creo que prefiero Las malas primero ¿Por qué? Pues porque si me dan las malas primero Y luego me dan las buenas Pues tengo una desgracia Pero luego me quedo con alegría Ah, bueno Vale Si tú lo dices A ver Saltamos por aquí las barras Nos metemos por aquí ¡Ojo! Las barras, los láser Los láser, eso ¡Las barras! Android o iPhone A mí me gusta más iPhone A mí también, a mí también me gusta más iPhone Elegimos iPhone Yo tengo iPhone Venga, vamos Venga, vamos ¡Vale! ¡Sí! ¡Hemos acertado a Zenix ¡Hemos acertado a Zenix! No, 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 hombre Estaba clarísimo Es que el iPhone mola más El iPhone mola más Vale, sube esta cuesta Sube esta cuesta Que es que está, vamos Súper empinada Estoy en ello Salto por aquí Ahí estamos ¡Otra más! ¿En cuál preferirías vivir? ¿En una casa de árbol o en una cueva? A ver, yo creo A ver, mira ¿Sabes lo que tiene cada uno? ¿Qué? La casa de árbol Tiene que ser súper sucia Bueno, la cueva es muy bien Depende Y la cueva, vamos La cueva está limpísima, ¿sí? Pero te digo por qué Porque siempre se llenaría de hojas Siempre estaría como Con un montón de bichos Eso es verdad Eso es verdad Tienes razón Pero Pero La cueva es súper oscura y húmeda O sea, yo prefiero la casa de árbol 100% Vale, es que hemos la casa de árbol Encima está oscuro Y necesitar menos ver la luz Pues venga, tírate, tírate, tírate ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! Es que los que eligen la cueva Son los otakus Los otakus, claro Vale, a ver Mejor forma de comunicación Tira por aquí Salta Salta Y por aquí Y por aquí Mejor forma de comunicación A ver La mejor forma de comunicación ¿Acenix? ¿Te has caído, en serio? No sé si te das cuenta Qué paciente, tío Venga, vamos, salta Y ahí está Vale ¿Cuál es la mejor forma de comunicación? A ver Está claro que por teléfono Ah, pues yo creo A ver A ver Mira Tú cómo te enteras mejor De un Ey, voy para allá Por el WhatsApp O que te llame y te diga Oye, a Zenix En cinco minutos estoy allí Vale, es verdad Es verdad No me entero por WhatsApp Venga, vale, vamos Venga, vamos ¿Has visto cómo se? Tengo razón Tengo razón Sí 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 Hemos terminado Podemos salir Vámonos Se puede salir Adiós, brigado Adiós, brigado Adiós, brigado